Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Vanessa por si no me conoces Y en el vídeo de hoy os traigo una nueva limpieza de la casa Vamos a estar limpiando cositas bastante más profundas y cositas así por encima Como estáis viendo mi comedor es un desastre, pero esto era del día anterior de un día para otro No sé qué pasó, pero vamos, ya me he sacado los productos y vamos a comenzar a despejar esto Lo primero que vamos a hacer, bueno lo primero que voy a hacer va a ser quitar todos los trastos así que hay por encima El pijama de mi hijo, mantas, juguetes, todo lo que esté así por el medio Lo voy a recoger y lo voy a llevar a su sitio y así quitamos un poquito de cosas por el medio ¿Habéis visto una canasta ahí? Sí, la tengo en el comedor, es un regalo de Papa Noel que le han traído Y de momento pues la tiene en el comedor, ya veremos donde la coloco cuando no juegue La puedo volver a guardar en la caja, pero mientras tanto no voy a estar desmontando y desmontando porque está jugando Dicho lo siguiente, pues nada, como veis he recogido ya así esa parte del sofá El globo lo tiró por ahí porque no lo quería explotar porque lo iba a querer Y nada, voy a sacudir un poquito la alfombra, que como veis mi alfombra no pesa nada La compré en Aliexpress y la verdad es que me ha gustado mucho Voy a aspirar un poquito así lo que ha caído de la alfombra para no llevármelo en los pies mayormente Y hoy quería pegarle una pequeña limpieza al sofá porque tenía alguna que otra mancha Y ya sabéis que yo utilizo el limpia tapicerías este de Mercadona Que a mí la verdad personalmente me gusta mucho Lo dejo puesto ahí que vaya haciendo efecto Normalmente lo he hecho, lo esparzo así como estáis viendo Pero donde hay manchas pues le doy un poquito más Y voy a retirar el sofá porque hacía tiempo que no lo retiraba Y ahí abajo había, vamos, de todo lo impensable Voy a aspirarlo todo y lo voy a fregar Y así ya lo dejamos todo limpio, limpio Se me olvidaba, no tengáis en cuenta mi outfit de hoy Porque he llegado de llevar a mi hijo al colegio y me he puesto el suéter de pijama Porque estaba helado Hoy hacía un frío, vamos, que no he abierto todavía la ventana La voy a abrir cuando vaya a fregar Del frío que hacía Y ya sabéis Y después de llenarme un cubito con un poco de agua Voy a pasar a retirar el producto que he puesto del sofá Y a darle bien por todo Para que quite pues polvo y manchas que suelen haber en los sofás Pues para quitar eso Y pasamos a la otra parte del comedor Voy a guardar los juguetes que quedaban ahí Los jugos de mesa y dos o tres juguetes que le quedaban Me los voy a llevar cada uno a su sitio Y el mueble no lo voy a limpiar profundamente Ahí veis unas cuantas cosas Pero está ordenado En mi orden está ordenado Yo creo que me entendéis Antes de volver a limpiar el mueble así por encima Voy a pasar la espiradora otra vez por aquí Y así quito todo lo que he movido yo Y ha vuelto a caer Porque quiero ya fregar el trocito ese Para poder poner la alfombra Y así ya me dejo la parte de la izquierda terminada Y comienzo con la otra Y mientras se secaba el suelo Para poder poner la alfombra Pues aquí he aprovechado a recoger lo que quedaba de la mesa Porque había unas cuantas cosas que habían quedado de anoche Más el vaso de la leche de esta mañana Y los vasos de anoche Y empiezo así a limpiarlo Y a recoger un poquito este trocito Mientras se seca el suelo Que sepáis que estoy limpiando toda la casa Todos los muebles, cristales, lo que veis Lo limpio con alcohol de limpieza del Mercadona Que ya sabéis que personalmente me encanta Y la verdad es que es como un multiusos Que lo puedes utilizar para todo Yo por lo menos lo utilizo para todo en la casa Y me encanta la verdad ¡Gracias! 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 Y como ya se ha secado el suelo Voy a poner la alfombra Yo la alfombra esta la he lavado ya varias veces en la lavadora Pero es que no me quedó otra Porque mi hijo se puso malo Y pues vomitó la alfombra Y la tuve que lavar en la lavadora Pero salió, vamos Que me encantó Y desde entonces Yo cuando la veo así un poco sucia Normalmente la aspiro Pero cuando la veo así un poco más sucia de lo normal La pongo en la lavadora Y sale como nueva Pero vamos Os lo digo que como nueva Y aquí ya he colocado la mesa otra vez en su sitio Porque la habíamos quitado de ahí Pero ya Pues toca volver otra vez las cosas a su sitio Y la mesa pues también Y la estoy limpiando Como estáis viendo Y así ya le quito el polvo Y todas las huellas que puedan tener Y ya paso a limpiar el mueble Le voy a dar una limpieza muy rápida Porque el mueble sí que de verdad que no estaba sucio Lo había limpiado el día anterior Creo que era Bastante bien Y ya voy a acabar con el comedor Voy a acabar de fregar el trocito que me quedaba Y ya así lo dejo listo Y el comedor ya se ha quedado perfecto No sabemos cuánto durará Pero por lo menos esa mañana estaba recogido ya Bueno y por aquí pasamos a la cocina Bueno y por aquí pasamos a la cocina Que no os penséis Que ya podéis ver que no está mucho mejor que el comedor Pero bueno esto en un momento se limpia Y se deja todo recogido Para eso estamos aquí en el vídeo de hoy Para dejar la casa medio decente Lo primero que voy a hacer Lo primero que voy a hacer va a ser vaciar las cosas de los platos Colocarlos en la pila para lavar Guardar las pequeñas cosas que veis por ahí encima Que no vayan ahí Y ponerlas en su sitio ¡Gracias! 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 Bueno y ahora comenzamos a fregar Voy a quitarme toda esta cacharrería que tengo Para los que seáis nuevos y no lo sepáis Pues yo no tengo lavavajillas Que no me salía el nombre Y lo tengo que fregar a mano Pero vamos que os lo pongo a super cámara rapidísima Ojalá se fregase así de rápido en la vida real Para que no estéis fregando unos platos y unos guachos Todo el mundo sabemos fregarlos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a aspirar así un poquito por encima el colchón como estáis viendo. Normalmente lo he sacudido un poco pero por si acaso quedaba algo. Y ya voy a aprovechar también y detrás de las mesitas que siempre se me acumula muchísimo polvo. No sé por qué. Voy a aspirarlo también. Y en la otra parte pues voy a hacer lo mismo. Voy a correr la mesita que ahí había una tarjeta de un juego de la Nintendo y había cosas que se habían caído por detrás. Y ya paso a hacer la cama. Si veis que pongo la sábana de abajo de un color y lo de arriba de otro es que pongo de dos juegos de sábana gasto las partes de arriba porque las partes de abajo se me quedan como encogías del medio y nos quedamos sin sábana ahí. Y a mí me da frío la verdad y prefiero ponerlas así que ponerlas de otra manera. Y como tampoco tengo tantos juegos de sábanas. Y como tampoco tengo tantos juegos de sábana gasto las partes de abajo. Y como tampoco tengo tantos juegos de sábana gasto las partes de abajo. Y como tampoco tengo tantos juegos de sábana gasto las partes de abajo. Y como tampoco tengo tantos juegos de sábana gasto las partes de abajo. Y como tampoco tengo tantos juegos de sábana gasto las partes de abajo.